Soy usuario y tengo derechos. Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones trabajamos juntos para defender tus derechos como usuario de servicios de telefonía fija o móvil, Internet y televisión de paga. Conócelos y hazlos valer. Derecho a condiciones de contratación claras, justas y equitativas. Antes de adquirir algún servicio, debes conocer los términos y condiciones establecidos en el contrato que te ofrecen. Este documento debe estar registrado y autorizado por ambas instituciones. Tu proveedor no puede hacer cambios en el contrato sin tu consentimiento y está obligado a informarte los términos o condiciones para dar de baja el servicio si deseas cancelar. Si quieres saber más, entra a soyusuario.ift.org.mx Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor.